¡Hey! ¿Qué tal gente hermosa? Yo soy Rubik Games y bienvenidos a un nuevo video para el canal y en este caso estamos con The Forest Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé, es un juego bastante explotado que ya lo han jugado bastante personas en muchos momentos, etc, etc, etc Pero aún así yo te traigo de todos modos la versión en la que estamos jugando, o sea, la forma en la que la jugamos ahora Porque queremos recordar viejos tiempos, ya sabes, ya sabes cómo es la cosa Así que en este video, si te interesa saber dónde puedes encontrar el mapa, tal vez principalmente el mapa este que necesitas para ubicarte Y también, si no me equivoco, una de las armas antiguas, pues quédate ver este video que está entre un montón de emociones He cortado las partecitas que son muy tediosas, ya sabes, esto de recolección de materiales, etc Las he ido cortando para tu comodidad, para que veas un poquito más lo que es la investigación, ¿no? Un poquito de mezcla de farmeo, un poquito de mezcla de investigación Creo que también un poquito de pelea por ahí Sin embargo, espero que disfrutes este video Y pues nada, te invito a dejarme en los comentarios Qué parte de la que más te ha gustado Si te ha servido el video para encontrar alguna de las cositas que estaba buscando Alguna cosita que queramos, que quieras tú Que experimentemos dentro del juego The Forest Que tengas una curiosidad, yo que sé, que probemos Déjala también en los comentarios, que estamos abiertos a todas las opciones Y pues, a ver qué más, a ver qué más Un me gusta No estaría de más Si te gusta el video, te invito a darle un lindo me gusta Y a dejar tu comentario, amigo mío Pero bueno Hay que darle ahora, ya sabes Al jueguito The Forest Os presento a mi pequeño hijo llamado Kevin Me cago en todo Ojalá si algún día esté por acá Ya sé que sí va a pasar Más temprano que tarde, más tarde que temprano No pasará Tranquilo Kevin Tranquilo No Kevin Kevin Mira cómo se revienta la cabeza Ah, ¿te gusta? A mi igual, me encanta este juego Solamente que hace tiempito no lo jugábamos Tengo videos en mi canal de YouTube de este juego Bastante editados Pero estas dos voy a subir sin editarlos tanto Bueno, voy a intentar editarlos lo mejor posible Pero se llevaron a mi muchacho Ese consejito más me gusta Obvio Obvio Venga, venga, venga Ahora sí Aprovechamos todo lo que estamos haciendo acá Pan, pan, pan Pan, 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 pan La anterior vez estábamos jugando con Parzival Este juego Eh, dudo que le entre esta vez Otra vez así con los Con la sensibilidad alta Dudo la verdad que le entre nuevamente Así que en este En esta ocasión nosotros vamos a hacerlo solos Modo supervivencia O sea, el modo más difícil del juego Lo estamos haciendo nosotros Muy bien Telitas por acá Telitas por allá Dale ¿Eres tonto o qué te pasa? Bien Telitas por acá Telitas por acá No hay nada por acá Bien Acabo de matar un pajarillo Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien Ni en los juegos me gustan las arañas Así que el sol sale por el este Norte, este, oeste Ay, chucha Se me ha ido Sol sale por el este Norte, sur Ok Nosotros vamos a ir hacia el sur Quiero ver que es el sur Vamos a hacer una Vamos a irse Vamos a hacer un buen farmeíto Y a la parte que hacemos un buen farmeíto También nos vamos a hacer Nos vamos a planear objetivos Queremos Encontrar las cosas así ¿Y cómo? Intentando Darte la pista De dónde se haya cada cosa Ya sé Ya sé Que te la sabes toda ¿Por qué? Porque ya lo jugaste Mil personas han jugado este juego Y Y hasta ahora no nos cansamos de jugarlo Porque es muy bueno No, bueno Es verdad O sea, no hay mucho que decir al respecto ¿No? Rara es la persona que lo esté probando Recién Porque ya Las personas ya deben estar probando El The Forest 2 El The Zone of the Forest Y Seguramente ya están un poquito cansados Un poquito cansados de este ¿No? Porque piensan que ya Pues Ya fue antes este juego Pero Solo por si acaso Por si alguna persona necesita La pequeña guía Nosotros vamos a ir Explorando esto Ya no nos acordamos De dónde es cada cosa Ojo No me acuerdo De dónde queda la katana Dónde queda el serrucho Dónde quedan las mamadas Esta Así que lo vamos a ir descubriendo Descúbrelo conmigo Amigo mío Lo vamos a lavar un poquito Eso Es con la letra B Letra B grande Tenemos para entrar A nuestras cositas Vale, mira Para creaciones Pulsa ahí Para abrir el inventario Sacas esto acá Acá Crea un objeto Otro voy a explicar Más adelante Aquí Bueno, para el que no lo sepa Aquí arriba Tiene unos apartados De Qué es lo que puedes Lo que puedes craftear Aquí están El pequeño tutorial Refugios de casa Toda esa mamada Y algunos consejos De qué cosas necesitas Lo esencial En fin Hoguera Refugios Comida Almacenes Construcción personalizada Muebles Y trampas pequeñas Esto no nos sirve ahora No de momento Así que lo que vamos a hacer Es centrarnos en Hogueras Refugios No esto Almacenes Y construcción personalizada No, no, no Almacenes Hogueras Y refugios Listo En refugios A mí me gusta una casa Bastante ostentosa Quiero hacerla bien bonita ¿Por qué dirás? No tengo idea O sea, simplemente me gusta Parece que está bien Acá Perfecto ¿Qué pasa? Nos va a tomar Bastante tiempo Lo sé No quieres ver Bastante tiempo De farmeo No te preocupes Esto solo está en el directo En el directo Se nos va a hacer Bastante Larguito El tema del farmeo Así que Nosotros acá vamos a estar De chill Si querés hablar de algo Si querés Saber de algo Pues puedes pasarte Por el directito O sea, meterle más Arriba Cualquiera que se quiera Pasar por el directito Ya sabe O sea, lo están viendo Resubido evidentemente Muchas personas Muchas dice, ¿no? Pero bueno En fin Lo vais a ver Resubido en algún momento Esta mujer Yo no sé Qué voy a hacer Con esta mujer Me va a matar De un disgusto Algún día Qué susto Pensé que era una araña Pensé que era Una maldita araña gigante Me vas a matar De un disgusto Bochito ¿Por qué estoy recolectando piedras? No tengo ni idea Lo que se puede recolectar Que sea recolectado Ay, casi le doy Bien, 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 bien Bien, bien Cojo las Las plumas Exacto Perfecto Porque a mí me gusta Utilizar el arco Me encanta utilizar el arco Ya vamos a ir viendo Muy pronto La utilización del arco Y demás cosas Ustedes tranquilos Claro Las personas que lo vean Resubido Lo van a tener Un poco mejor Porque Hijo de Ya decía yo ¿Quién demonios Ha entrado a la partida? Tranquilo amigo Tranquilo, tranquilo 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 Cálmate mierda ¿Qué te pasa? Estás en mi barrio Hermano Estás en mi barrio Te voy a enseñar ¿Quién manda? Ay su puta madre Ay me No me jodas Que me ha matado De dos toques Dos toques Y le he palmado No me jodas Ay no Dime que no tengo Que volver No me jodas Ay ¿Dónde demonios Estoy? No Hombre ¿Dónde demonios Me habéis traído? Se ve muy Tío Que susto Bueno Ya que estamos Vamos a explorar Nuestra primera cueva Este cráneo Me sirve Hey Refresquitos Refresquitos A ver Primero esto No te puedo creer Que lo primero Que haya pasado Es que hemos muerto Lo segundo Es que estamos acá ¿Dónde tenemos? Es un mapa Ah es un mapa Genial Nos viene increíble Con calma Con calma Con calma Con calma Chicos Una brújula Amigo Una brújula ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? I shallows god Punishes Aparen Falling Their Children O sea que El No entiendo Inglés Perdón Gente No entiendo Inglés Ya que estamos Vamos a explorar Un poquito Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Pero Vamos a bajar Una vez Encontramos Nuestra casa De nuevo Por eso Quería hacerme Una maldita Casa provisional Y no me alcanzó El tiempo ¿En qué Estaba pensando? Seguía Haciendo Mi casa Súper Grande Salgamos 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 A ver si nos Cargamos A uno De esos Y vamos Haciendo Nuestras armaduras De hueso Vale, subí, amigo Subí, subí, nene, subí Bueno, ahora al menos nuestro estrés Es solamente porque nos están matando No porque... Mira, qué interesante Pero ¿sabes qué va a pasar? ¡Oh! Una pelota Acabamos de encontrar nuestro primer asentamiento Y nos viene genial Qué feo les han tratado aquí, eh Nuestro primer asentamiento y nos viene genial Tenemos ya dinerito para quemar Tenemos nuestras primeras sogas Así que consejito para aquellas personitas que sepan Que no sepan dónde está algún asentamiento No se lo encuentren todavía ¡Déjense matar! A la mala, déjense matar Y vais a encontrar Vuestro primer asentamiento Se fue rápido Ok, vamos a ir Viendo qué tanto tienen acá Nos conviene esto porque mira Mira cuánta tela Mira cuánta tela Nos viene genial Pero dale, dale Yo quiero la maleta Perfecto Lo que vamos a hacer es Tomar ahorita rápidamente Un refresquito Comernos un chocolatín Dos chocolatines Listo Ya, terminamos de explorar rápidamente Tela Tela, tela, tela Más refresquitos Ok No vamos a reventar los otros refrescos Si eso Si vemos Dinamita o algo Eso sí lo reventamos Ya veo dónde está nuestra construcción Esto de aquí atrás Es dinamita Dinamita Genial ¿Lo viste? Lo viste solamente así Muriendo Ah, ah, ah Estos son componentes electrónicos Vamos a descubrir muy pronto Para qué sirven Y si no Y si no Soy feo Si no lo descubrimos Soy feo Te lo voy a dejar por ahora Como regado Vamos a ver qué es Vamos a ver qué tiene Eh, ¿cómo se equipa esto? Dinamita No, esto es una bengala ¿Y la dinamita? Aquí está la dinamita Eh, la encendemos, ¿no? Dale, perfecto Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Reloj? Ah, 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 ah El revólver El revólver Para quien no lo sepa Estamos en la parte inferior del mapa Todo al sur La parte inferior media del mapa Todo al sur Ay, de verdad me llevo tan lejos Dime que no me queda muy lejos mi Mi casita Porque de verdad Me voy a Me voy a enojar Para que te ubiques Para que te ubiques Te ubicas que el Que el avión estaba allá En la parte norte Nosotros dijimos Vamos a venir al sur Ajá Tú camina todo hacia el sur Dale derecho Dale derecho Indicaciones de Bolivia Dale derecho Aisitos Aisitos De Aisitos Hay una lagunita ¿No ves? Más Aisitos Anda Y vas a encontrar un pueblito De Aisitos Aisitos es Aisitos es ¿Tú ubicas? Así es Aisitos es Son típicas Indicaciones de Bolivia Venga, venga, venga Ahora si no lo vamos a cagar Por favor Necesito que de una vez No, no es esto Necesito que de una vez Hagamos el maldito refugio temporal Necesitamos este refugio temporal Dale, boludo Qué pesado eres Ah, pero esta vez No te la voy a dejar fácil Tranquilo, amigo ¿Quieres guerra? Te voy a dar guerra Pero ahora si me has cabreado Me has cabreado Ven, ven, ven ¿Qué chucha te has creído? Ah, cagaste Cagaste Te voy a dar Hasta para llevar Toma mierda Toma mierda Toma mierda ¿Qué chucha te has creído? ¿Pero quién te has creído que soy yo? ¿Cómo se suelta? Ahí está Cagaste Te voy a quemar ¿Dónde está mi hoguera? ¿Dónde? ¿Dónde está mi hoguera? ¿Dónde está mi hoguera? Hoguera 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 de pie 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 Porque así somos nosotros De lo bueno a lo mejor Necesitamos más piedra No importa Por eso tenemos aquí piedra reunida Ahora, palos nada más Fácilingo, amigo Fácilingo Fácilingo Se me ha ocurrido eso Me ha acordado de alguien No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, gente, a ver, gente, a ver, a ver Podemos hablar, podemos hablar las cosas, ¿ok? Ok, sí, sí, podemos hablar las cosas, dale ¿Se animan? Vamos a charlar un poquito, ¿ok? No es, no es que quiera problemas Solo pasa ¡Ay, solo pasa! A ver, a ver, tu compañero ha venido, tu compañero ha venido primero, tu compañero ha venido primero Él ha venido primero, no me vengas a mí como amadas Él vino primero Él vino primero A mí no me vengas con tus cosas Él vino, me atacó Fue defensa propia, amigo Además, ¿qué pruebas tienes de que él ha estado aquí? Mi palabra, tal vez, pero... Vale, parece ser que no me vas a dejar en paz, ¿eh? Mientras tu compañero no me rompa nada Mientras no me estén toqueteando mis cosas ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La vida es una Ah, ahora corres ¡Uy, una planta! Ahora corres, ¿eh? ¡Ah, ahora corres, eh! Ahora corres, ¿eh? ¿Bobo? ¿Se está burlando de mí o soy yo nada más? Eh... ¿Sabes qué voy a hacer? No, es que... ¡Ay, demonios! ¡Uy! Ven para acá ¡Shh! ¡Calmado, calmado, amigo! ¡Calmado, calmado, calmado! ¡Calmado, calmado, calmado, calmado! ¡Shh! ¡Quieto! ¡Ah, no ves! ¡Ay, cagaste, cagaste, cagaste! Te voy a dar Sin parar ¡Hijo de perra! Todos dime que no se nos acompañen a por detrás ¿Estamos listos? Por si acaso no basta Bueno ¿Sabes qué significa esto? Que necesitamos guardar urgentemente Y hemos guardado Así que lo que necesitamos es terminar nuestra casa urgente ¿Nos van a querer reventar la casa? Sí Así que lo que vamos a hacer es empezar a preparar Esta casa Con su pajarera Te recomiendo que vayas preparando una pajarera ¿Para qué? Para Las plumas Las plumas, las plumas La necesitamos Espero no cargarme mi propia casa Con los troncos que voy a picar Aunque creo que puedo reutilizar mis Y vamos a hacer antes Bueno, antes de que nos maten Tenemos que fabricar esto Esto Yo qué sé ¿Qué puedo hacer? Garrote fabricado Con palo ¿Puedo combinar con esto? No, bueno Combinar Lo puedo combinar esto Yo no puedo combinar nada más ¿Qué puedo hacer acá? Daño Velocidad de alarma No sé qué No sé cuántos Ya, equipa Equipa, equipa, equipa Ok Si vinieran hacia nosotros Ya tenemos con qué Hay que previsar la pajarera Esta historia continuará Toda la pajarera Gracias por ver el video